Ya, play, a ver, pa' acá, pa' acá Si no va a la llego, va Si no va a la llego, va Si no va a la llego Si no va a la llego Si no va a la merga, ya, mi Dios Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Mi bienita, mi bienita Mi bienita, mi bienita Señorita Laura, señorita Laura Usted no está en el video Yo lo que pasa es que la llevan, pues ya Mira, Raúl No le dan plata a los vejes Mira, Raúl, no sé yo, pero yo te metí Bueno, entonces se quiere subir Después de esta pipón No, no, que cada quien le diga algo A ver, hey, close up Cada quien, primero flaco Raúl, que te va bien, que Dios te bendiga De tu corazón, de tu amigo flaco Gracias, gracias Nex, Silvia, ¿qué quieres decirle? Ya se va Que le vas a poner a pinche raro Como que se me va a tapar A mí si que te tiene me lo rompió todo Ah, güey, hey, hey Y el castecín que te rompí Te sigo diciendo más El castecín que te rompí, güey Te sigo diciendo más Te sigo diciendo más ¿Cuál es 10 por un peso? Que te marea un cortecito de peso Ah, güey Te sigo diciendo más Señorita Laura No, deja esto No, deja esto No, deja esto No, deja esto Una palabra Dilele una palabra ¿Y cómo fue eso? Es el monero Y... Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Ah, que es muy peso Hey, hey, hey ¿Verdad? ¿Y qué? Ay, me lo pide Ay, me lo pide No, espérense, no ha terminado, espérense No, ya ha terminado, güey Espérense Es Michael, Michael Que espérense 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 Ay, que es el monero Puto Ay, me lo pide Ay, me lo pide Ay, me lo pide Ay, que es el monero Ay, me lo pide A ver A ver Con la pala Amigo Ay, me lo pide Ay, me lo pide Tienes que ir Ni peo, pues Ay, me lo pide Ay, me lo pide Ay, me lo pide Ay, me lo pide Aquí estamos esperados Con todo el corazón abierto, amigo No, no, no Y las patas Para ser ganadores Y yo otra vez Es obvio Es obvio, es obvio Es obvio, es obvio No sé qué, que vayase usted Ya digo No sé qué, que vayase usted No sé qué, que vayase usted Ya está junto a mi colega Enche